¿Por qué, Hugo? ¿Por qué? Dime tú, ¿por qué el Consejo Mundial no permitió que los luchadores de AAA participen en AEW por la alianza que tienen con la New Japan? ¿Por qué? ¿De quién, güey? ¿De triple qué? ¿No estás enterado de esa noticia? Ah, es que no, no, la verdad no tengo nada que ver con AAA, no me gusta. Mira, bueno, ahí te va, ahí te va. No, sí sé, sí sé. Sí sé que hubo ahí, este... Bueno, que se dice que hubo un bloqueo del Consejo Mundial, ¿no? Y pues no es un bloqueo, güey, es que el Consejo Mundial tiene una alianza con New Japan y obviamente, pues, se tienen que respetar las reglas de ese acuerdo y ya es todo. No pasa nada. Pues eso es lo que es, güey. No hay más. No puedo creer, pero, o sea, en pleno dos mil veintitrés, ¿al Consejo en qué le afecta? Nada, es un acuerdo, son alianzas que tienen toda la vida con el con New Japan y pues obviamente, pues, son acuerdos que se toman y no se puede. ¿Tú lo consideras justo? Es lo que es. No, no, señor. No, no, señor. ¿Es justo o no es justo? Para mí sí, sí es justo porque es una regla. Es una regla de una empresa con otra empresa y pues son libres de... Las empresas son libres de poner sus condiciones para trabajar con otras empresas y si en este caso no se puede, pues no se puede y ya. No lo puedo creer. No lo puedo creer, de veras. No hay más. Y te voy a decir algo, o sea, la verdad, pues, los fanáticos de AAA y a lo mejor tú y los fanáticos de otras empresas, pues aman y quieren ver a los luchadores de AAA en ese tipo de eventos. Pero la realidad es que empresas como New Japan pues tienen mucha calidad y tienen mucho que ver de este lado con el Consejo Mundial y mucha calidad. Por algo tienen esa alianza. Pero es que volvemos a lo mismo. ¿Qué necesidad? Ahí vi un comentario que dice que... Si no hay gente del Consejo Mundial programado en ese evento, es una alianza, güey. Es que AAA hace lo mismo. Es lo que me extraña. AAA hace lo mismo y la gente no llora igual. ¿En qué momento ha hecho AAA lo mismo? Al decir, no puedes trabajar con gente del Consejo Mundial. Te aseguro que si AAA tiene una alianza con alguna empresa, no te voy a decir exactamente en qué momento porque no sigo mucho a AAA. Pero AAA ha tenido alianza con otras empresas y te aseguro que no les permiten que sus luchadores luchen con el Consejo Mundial. En los últimos... Digo, no es porque defienda AAA, te lo aclaro. Pero en palabras del mismísimo Conan, ellos han buscado trabajar con el Consejo y el Consejo es el que no quiere. Güey, pero son temas... Son temas bien fáciles de... Son temas bien fáciles de llevar, güey. Personajes como Conan, como la gente Toño Peña, todo ese tipo de gentes de AAA y todo, güey, le hicieron una mamada al Consejo y total, pues no es una... No es perdonable y ya, güey. Ellos no quieren trabajar con ellos y se acabó. Oye, pero por 30 años de rencor... No es rencor, solamente no trabajan con ellos y ya, güey. Pues, como lo estás diciendo... Ay, le hicieron no sé qué al Consejo. Yo no he visto que el Consejo Mundial tome represalias contra AAA de quererlos tronar, de quererles hacer algo, de querer que les vaya mal o de querer tumbar mis funciones. No, no estamos hablando de eso. Pero sí, mira, si en su momento Antonio Peña y Paco Alonso tuvieron la capacidad de trabajar juntos, ¿por qué hoy en día no se puede volver a hacer lo mismo, Sí, pero uno de ellos tuvo la capacidad de traicionar a una empresa, de llevarse todo el elenco, de hacerle, se supone, una estocada mortal a una empresa. Y eso se llama una traición. Y obviamente, si eso... ¿Tú lo perdonarías? Si alguien... Hugo, si alguien trabaja contigo y te hagan... Son válidos que no te perdonen. Es válido. Más allá de que si yo... Más allá de que si yo perdono o etcétera, etcétera, eso... ¿Ya hubo una alianza después de esta traición que tú mencionas? Una alianza forzada por Televisa, güey, porque no es una alianza que el Consejo quisiera, güey. Bueno. Ahora, ahí te va otra pregunta. ¿Consideras tú que el Consejo Mundial de Lucha Libre está en una zona de confort donde no le ha sabido dar a la gente esa innovación, esa estructuración, ese cambio en el elenco que tanto la afición del Consejo Mundial de Lucha Libre ha pedido? No los haters, la propia afición. Güey, yo la afición del Consejo Mundial, yo la veo en sus funciones, yo la veo llenando arena. No, no. Yo la veo... No se llenan las arenas, no se llenan las arenas. Güey, no mientas, no mientas por convivir, no mientas por convivir. Si tú comparas las entradas del Consejo Mundial con las entradas de triple A hablando en México, no sé. Es mucho mejor, es mucho mejor la entrada del Consejo Mundial, güey. Yo no estoy cuestionando si es mejor la entrada del Consejo Mundial o no, solamente te estoy diciendo a ti que no se llenan las arenas. No se llenan las arenas. Estamos hablando de que supuestamente tú dices que triple A les da mucho a los aficionados, les da todo lo que quieren, les habla... Yo no estoy diciendo eso. Bueno, pero estás hablando de que ellos... Yo no estoy diciendo... Escúchame, te estoy diciendo, ¿qué opinas tú de lo que... O sea, tú que consideras... Es una empresa tradicional que maneja un estilo de lucha tradicional que trata de mantener un estilo de lucha que trata de mantener una forma de hacer las cosas. ¿Cuál estilo? ¿Cuál estilo de lucha? El estilo que se maneja desde antes, güey, pues, llaveo contra llaveo, este... ¿Seguro? ¿Seguro que llaveo contra llaveo? Sí, güey, a lo mejor tú dices que no hay. Claro que hay. Ya no vas a ver el llaveo contra llaveo que hacía Ringo Mendoza con este... No sé, Ringo contra el satánico en los años 70. Ya no vas a ver ese estilo porque obviamente la lucha va evolucionando. Pero en la lucha libre del Consejo Mundial, tú sí llegas a ver a los luchadores practicar llaves, practicar lances, practicar algunas... Este... Sumisión, algunas cosas de intercolegial. Ya no vas a ver lo mismo que veías hace 20, 40, 50 años. No lo vas a ver. Pero es un estilo que tratan, tratan de mantener. Por eso en las escuelas del Consejo tratan de enseñar al luchador el estilo viejo. Obviamente el luchador es muy reacio, es muy reacio a hacerlo nuevo también porque el luchador, y lo han dicho muchos profesores, los luchadores llegan y quieren ser místicos. Todos quieren ser místicos. Todos quieren volar y volar y volar y volar y volar y nadie se quiere enseñar a lo que es la lucha básica, la lucha clásica. Por eso es muy reacio. Pero hoy en día predomina más la lucha aérea dentro del Consejo Mundial de lo que hemos visto en los últimos tiempos. Si tú me dices que eso es espectacular, claro que sí. La lucha aérea es espectacular, los castigos de poder son espectaculares, pero todo eso... En el trip ya también hay luchas aéreas. Sí, no, no, no. No, no, yo no digo... No, 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 yo no digo... No, 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 yo tampoco estoy diciendo eso. O sea, ¿cuál es la diferencia una de otra o por qué se critica tanto a Triple A? Digo, lo pregunto de un conocedor como tú o alguien que defiende el Consejo como tú. Cuando se fue Toño Peña del Consejo Mundial y hizo Triple A, él empezó con muchas innovaciones, ¿no? Muchas cosas que en el Consejo Mundial jamás lo vas a ver. Desde luchas entre enanos con luchadores normales, de chavas con... O sea, de mixtas, este... Lo eso de los fajazos, luchas de oscuras, todo ese tipo de luchas, en el Consejo, pues la verdad no se va a ver ese tipo de lucha. Porque tratan de mantener un estilo más clásico, un estilo más de la lucha antigua, donde tratan y siempre han tratado de que la lucha sea arriba del ring, de que el luchador esté más preparado, de que el luchador tenga más recursos y que pueda hacer muchísimas cosas más que una simple ida a... Yo he visto luchas donde te lo juro que yo no veo ni una llave de lucha, ni un... ni un castigo de lucha y se la llevan afuera del ring, estrellándose cosas, sangrándose y, o sea, patético el espectáculo como lucha libre. Y la gente está vuelta loca, ¿eh? La gente está vuelta loca y la gente le gusta, güey. Y dices, bueno, si eso le gusta a la raza, pues está bien, güey. Pero aquí no lo van a hacer, o sea, de este lado no se va a hacer así. Bueno, pero vámonos a lo que hablábamos de las arenas, Hugo. Las arenas. No se llena la arena México. Tiene buena entrada. Es una arena de 18 mil personas, güey. Bueno, entonces, ¿por qué dices que se llena? Bueno, se llena en los eventos magnos, se llena. ¿Nada más? Sí, güey, pero la arena México tiene entradas semanales, o sea, semanales, ellos meten 6 mil, 7 mil personas, güey. ¿Cómo? Esa es la ventaja del Consejo Mundial. Que tiene muchas arenas. El Consejo Mundial en una semana entre todas las arenas que tiene y te hablo de entradas arriba de 10 mil, o sea, entre todas, 10 mil, 12 mil, 13 mil personas. Bueno, yo me enfoco en la arena México. La arena México en las entradas de los viernes son arriba de 6 mil personas, 6 mil, 7 mil personas. ¿Qué significa eso? La arena coliseó de Monterrey a tope, la arena coliseó de Guadalajara a tope, todos los recintos de Monterrey a tope, güey. O sea, es una arena que llena a tope. Ok, ok, ok. Entonces, bueno, de estas entradas, ¿tú qué opinas que en la mayor parte, en un porcentaje considerable, estas entradas son de turistas y no de la afición que hoy en día, bueno, en primer lugar, dos preguntas y me las respondes, que son, la mayoría son turistas en la arena México o al menos en la zona de abajo y otra, la segunda, que hay mucha afición, verdadera afición al Consejo Mundial de Lucha Libre que se alejó por este encasillamiento en el cual se encuentra el Consejo Mundial. Pues mira, todo el público, todo evoluciona. Obviamente, la arena México es un patrimonio cultural, obviamente, es una parada obligatoria para el turismo, es un lugar donde no vamos a negarlo, hay muchísima gente turista, pues hay muchísimo turista, pero de eso a decir que la mayoría de la gente es turista y no sé qué, la neta, yo he ido a Arena México en viernes y yo veo a la gente metida en la lucha, veo a la gente que conoce a los luchadores, veo a la gente apoyando a sus luchadores y siempre dicen que está lleno de turistas, pues turistas bien preparados, yo creo, porque saben el nombre del luchador, vitorean a los luchadores cuando ganan, saben muchas cosas, obviamente, va a haber gente que no conoce, claro, es turismo, es como la arena Coliseo de Guadalajara, los martes, de la afición que va, de las dos mil personas que van, 500 personas son turistas, las otras mil 500 son gente que va todos los martes, todos los martes, y la arena México tiene gente que va todos los viernes. Ok, ¿y dónde están las historias dentro del Consejo Mundial? La manera, la manera que se maneja cada empresa, obviamente, sí está cambiando, obviamente. ¿Dónde están las rivalidades? No, 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 mira, yo no te voy a negar, yo no te voy a negar o no te voy a a tapar el sol con un dedo, obviamente, no se han hecho bien las cosas, no, hay rivalidades al vapor, muy, muy seguido, este, sí necesitan preparar mejor las historias, ¿cómo? Este, la verdad, y no sé cómo le harían, pero obviamente, sí tendrían que hacerlo diferente, creo que, por ejemplo, ahorita, la historia que estaba haciendo Rocky Romero es muy buena, o sea, lo que está haciendo él, lo que está haciendo vía televisión, vía videos y todo, muy chido lo que está haciendo él, retomando un poco esas historias que se armaban antes, yo recuerdo historias del consejo que se armaban de esa manera y creo que, entonces, estaría chido retomar ese tipo de cuestiones, porque si la gente como que lo toma más, o sea, lo toma mejor, lo agarra un poquito más y eso estaría bien chido que hicieran, obviamente, las historias no se han hecho bien, pero vamos, las historias no se han hecho bien en todos lados, en todos lados hay historias mal contadas, redes sociales ha afectado a lo mejor también mucho en eso, pero bueno, son cosas que se deberían de retomar, son cosas que la gente debería de valorar más y la gente que está encargada de programación, la gente que está encargada de hacer este tipo de cosas puede checar que esas cosas funcionan y si funcionan pues darle por ese lado, darle por ese lado y ayudarle a su lucha o a sus luchas a que tengan más presencia vía videos, vía redes sociales, vía lo que sea, porque si está chido lo que hizo Rocky Romero está muy chido, la historia que él armó está muy chida y ojalá que siga en ese tenor. Ahí te mando, voy a leer comentarios del público este para 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 aumentar la interacción. Dice Alejandro Fraire arriba virus porque se parece a Pedro Infante, ok, bueno, es lo que dicen, dice Jode Sánchez eso solo pasa en transmisión de TV porque cuando vienen a las arenas chicas como les llaman hacen exactamente lo mismo los del consejo triple A. Bueno, este la gente le gustaría ver luchadores de triple A con el consejo mundial y saldrían ganando, dice Graco Gibran. Dice Víctor Siller y llenan de puro turista. Gabo Diego, la lucha aérea no existe, yo nunca he visto que rindan a un luchador en el aire, nunca he visto una tapatía en el aire o una casita. Dice Dice Víctor Siller, a ver Hugo Toronja, explícate, tú dices de traición y por qué se apoderaron del nombre de máscara dorada que le pertenece a triple A y Antonio Peña y felino. Jorge Luque dice, si tienen más llenos pero es lo mismo. El CML tiene llenos y muchas funciones de triple A casi vacías, dice Emiliano Barrios. Oigan, usen comas, porque si está cabrón. José Luis Baez, es cierto, Paco Alonso nunca le perdonó a Antonio Peña la traición y juró que nunca gente de triple A volvería a pisar la arena México. Un error muy grande porque hemos visto gente de triple A que ha llegado a la México, pero bueno. Jorge Luque dice, el consejo es una empresa muy cerrada. Víctor Siller, más de 30 años chillando. Humberto Pérez para traición los diseños que hacen aquello. Chavo, 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 chavo. Gabo Diego dice que los obligó a Televisa. Víctor Siller dice que siguen llorando por un problema que tuvo que tuvieron unos señores que ya murieron. Este, qué más? Bueno, son los comentarios de la gente. Vamos a ver qué más dicen por aquí. Este, un evento del día del padre como aquel padrísimo dice por aquí. José Luis Báez, la arena México ya no tiene rivalidades porque la gente que está en programación pues no sabe o no quieren saber desde hace años que sólo está que sólo está en el puesto. José Luis Tellez, bueno, por ahí más o menos, no lo entendí muy bien. Pues ahí están los comentarios de la gente, Hugo. La gente que hoy nos está viendo es lo que opina. Este, pues. No, y todos los comentarios son válidos, todos los comentarios son válidos, este, porque es la opinión de cada persona, ¿no? Yo lo que te digo es de que mucha gente habla pues por hablar, ¿no? O sea, como lo que decían de lo que se hizo con Triple A y el Consejo Mundial, mucha gente dice ay, pues cómo, cómo no lo, cómo no, por qué no lo perdona, por qué no esto. Güey, nadie sabe qué pasó realmente, cómo fueron las cosas o por qué, por qué hubo ese rompimiento, de qué tamaño fue la traición o la, o las cosas que se hicieron y todo eso, pues solamente se quedan con ellos. Obviamente, las personas que, a las personas que les pasó esto ya murieron, sí, claro, ya murió Paco Alonso, ya murió, este, Antonio Peña, pero, pues, no sé si sea por misma tradición que no se va, que no se vaya a dar una unión entre ellos, porque, aparte, tomaron rumbos muy diferentes, o sea, el estilo, el estilo de uno y otro es muy diferente. El estilo de Triple A es muy asemejado a lo que se maneja en Estados Unidos, a lo que es WWE, a ese tipo de lucha, espectáculo y todo, y el Consejo Mundial se quedó en lo clásico, en lo que siempre ha promocionado, en lo que siempre ha peleado por ofrecerle al público, y creo que, aunque para algunos sea muy interesante ver luchadores del Consejo en Triple A, o ver luchadores de Triple A en el Consejo, realmente, son estilos de lucha muy, muy, muy diferentes. Y nos hemos dado cuenta, yo, por ejemplo, es raro el luchador de Triple A que venga con formación de Triple A, que llegue al Consejo y sea un triunfador nato que digas tú, ay, güey, qué luchadorazo en el Consejo, güey. Y al contrario, el luchador del Consejo Mundial cuando se va a Triple A, yo siento que llega con muchísimo conocimiento de sobra y después se tira la maca y se pone panzón, empieza a hacer diferentes cosas y como que no sé qué pase realmente. Y lo hemos visto. Yo, por ejemplo, luchadores de Triple A que hayan llegado al Consejo, tú dime quién llegó de Triple A que haya llegado al Consejo y que hayas dicho, ay, güey, qué luchadorazo y es un luchador así buenísimo, güey, que les da a los del Consejo Mundial que les dé en cuestión lucha libre, en cuestión show, espectáculo, que llene la arena México, puede ser que sí, güey, que se hayan llegado. Porque cuando llegó el cibernético causó mucha sensación en la arena México y la gente iba a ver y todo, pero realmente luchando no tenía nada, güey. Pues solamente el perrito Aguayo es el que se hizo en Triple A y se consagró en el Consejo. El caso de Fabi Apache, muy buena luchadora, Fabi Apache, muy buena luchadora, llegó y demostró que es muy buena luchadora y nadie dice nada. Penta, Fénix, Tiffany, Tiffany, puede ser, pero mira, Penta y Fénix llegaron y son muy buenos haciendo el show, muy buenos. Pero yo los veía, yo los veía luchando en el Consejo Mundial y era mucho el estar haciendo señas, el estar haciendo todo ese tipo de cosas y luchar. Último Guerrero con aplausos. Sí, güey, pero luchan más, luchan más, son más luchadores, pues, son más luchadores. Ay, no puede ser, no viste las luchas de Penta y de Fénix, ¿verdad? Sí las vi, ahí en el Consejo. Entonces, no me disgustaron, no me disgustaron, no me disgustaron. Pero qué comparan, no sé, digo, está al mismo nivel, la seña del cero miedo con los aplausos de Último Guerrero o el clásico que pide los gritos. Último Guerrero lo hace en más de tres ocasiones en la lucha, perdóname, y no digo que sea mal Último Guerrero, pero por favor, por favor, Hugo. Pues mira, no sé si eso lo está haciendo Últimamente Último Guerrero, pero él es muy bueno. Ay, no puede ser. Es muy bueno, es muy buen luchador. Yo no digo que no sea bueno, pero o sea, Penta, este, hizo cosas muy buenas. Es como la lucha, no sé si viste la lucha esa que dieron el commander, el vikingo hidralístico. Ajá, en AW. Sí, viste la lucha. Ajá, ¿Qué tiene? Digna del pinche Circo Ataide, güey, esa es una mamada, güey. No, es que era, era una, era una coreografía muy mala, güey, esa muy mala. O sea, la verdad. ¿Por qué mala? A mí, a mí me dio pena verla, desde que yo los veía y decía, güey, qué pedo con eso. Es que la lucha, güey, la lucha libre, obviamente lo más importante en la lucha para mí es la credibilidad que le des a la lucha. Que la gente crea la lucha, que la gente crea que el castigo este es duro, que la gente crea el resultado, que la gente crea todo este cosa, ¿no? Y cuando llegan, güey, es que, que los ves y dices, ay, cabra. O sea, que le dan en la madre a toda la credibilidad de la lucha, es cuando dices, ay, güey, pues sí, puede ser muy bueno. Es wrestling, no es lucha. pues, sí. Eso es lo malo de no saber identificar. No, supuestamente todos los fans, todos los fans de lucha libre mexicana, esas son las, son los representantes de la lucha libre mexicana. O sea, desde ahí dices tú. Pero sabemos que el concepto de ellos es ser aéreos. Eso no, pero eso no son los representantes de la lucha libre mexicana. No, no, no. Son los representantes del wrestling mexicano. Por eso. Porque lucha libre no es. Es que fácil, hoy en día es fácil identificar quiénes son los, los luchadores aéreos, los que se van por el lado del wrestling. no, una cosa es ser luchador aéreo y otra cosa es hacerle mucho a la mamá. Ay, por Dios, Hugo, no puedo creer que tengas esa opinión. No, no, no. Y en todos, en todos lados, en todos lados, en todos lados existe. O sea, no, no, no te hablo que nada más ahí y no nomás ellos. O sea, la credibilidad en muchos lados. Sí, la lucha libre lamentablemente y es lo que comentamos. Hoy ves cabrones que se ponen en una esquina y caminan todo el rim por arriba de la cuerda y luego pisan acá y se avientan, güey. O sea, tienes que esperar a que un cabrón se vaya para allá, camine por la cuerda, rebote, va, y todavía acá lo tienes que cachar después de 20 segundos, güey. O sea, ¿qué debilidad hay de...? Pues es que no hay que debilidad, güey. Bueno, y comparando, bueno, entonces, hace unas horas, no, espérame, hace unas horas, el Consejo Mundial de Lucha Libre subió un reel donde Panterita del Ring Jr. hacía unos movimientos contra Último Guerrero, estaba Estuca Jr. arriba de la de la tercera cuerda, Último Guerrero pasa a Panterita del Ring Jr. a Estuca, a Estuca, quien le hace unas tijeras, después le da unas patadas y después se lleva a Último Guerrero hacia afuera y después se proyecta sobre las cuerdas y se va hacia afuera. Tanto tiempo también, o sea, es lo mismo que tú dijiste, de Commander, de Penta, y del hígado vikingo, lo hace el Consejo Mundial, ahí está el reel, yo no lo inventé, ahí está. Por eso te estoy diciendo, es lo que te estoy diciendo, no lo haces allá. Bueno, entonces también Panterita del Ring Jr. entra en ese concepto que tú dices de esos son los representantes. El que sea, güey, yo hablo del que sea. Ay, no puede ser, no puede ser. Yo hablo del que sea, güey, yo hablo del que sea en un ring, o sea, en un ring, si lo que haces está está muy trabajado y te tienen que esperar los lujos. Es como cuando ves a mil máscaras haciendo las tijeras, que agarra dos personas y les hace las tijeras, güey. Que ya últimamente el güey que le hacía las tijeras le tenía que levantar las patas para agarrarse la cabeza y él aventarse. Es que es fácil y esto va para todos los aficionados que nos están viendo. Hay que saber identificar qué es lucha libre, quién es un luchador aéreo, quién es un luchador este olímpico, cuál es la base de cada luchador, cuál es el concepto de cada luchador. No esperes, no esperes ver en luchadores como Panterita del Ring Junior, el hijo del vikingo, Commander, hacer llaveo y contra llaveo cuando ellos están enfrastados en el wrestling, en la lucha aérea. Sí, hay conceptos, hay conceptos y lucha si hace llaveo contra llaveo. Te invito a que lo veas y él si hace llaveo contra llaveo. Sí sabe, güey. Yo no estoy diciendo que no sepan. Hay otros que no saben y lucha lo han hecho. No saben. ¿Los has visto? No, sí los he visto. ¿A quiénes te refieres con que no saben? Porque yo te estoy citando nombres. Yo no hablo, yo no estoy generalizando. Ahorita estoy contestando por lo que tú me dijiste. No voy a decir nombres, ahí te va. No voy a decir nombres porque la mayoría de luchadorcillos son muy... Para tener susceptibilidades. No, son muy putos, güey. Para todos están reclamando, güey. Para todos están reclamando que les dices... O sea, si dices, ay, güey, está pasado de peso. Me dijo gordo y están llorando. Si dices esto, ay, güey, mejor no digamos nombres porque son... La neta, no aguantan carrilla, no aguantan cotorreo, no aguantan críticas. El luchador es... El luchador... Si tú eres mamador, el luchador te ama. Te ama y te pone en casa y eres lo mejor del mundo. Si tú a un luchador le dices, güey, te vi mal, eres el peor cabrón del universo y eres de lo peor y tú no sabes y qué te metes y toda esta cuestión. Yo te digo que yo he visto luchas muy malas y de muchos luchadores, güey. Y yo no te estoy diciendo que, por ejemplo, Penta, Comander y El Hijo del Vikingo son malos, güey. Que hablé hace rato de la lucha que yo les vi haciendo ese tipo de coreografías. No son malos luchadores, pero ese tipo de espectáculos a mí no se me hace chido, pues, porque ves muy preparado todo, güey. Ya es en Estados Unidos. Sí, es lo que te digo. Esa que se dedica a eso y un público que va a ver eso. Yo para decirte, un representante de la lucha libre mexicana, así que yo te dijera, ay, güey, este güey, la neta, mis respetos, un Dragon League, güey, que lo ves luchando en Japón y dices tú, o sea, es un luchadorazo y hace cosas aéreas y hace llaveo contra llaveo y hace muchísimas cosas. Es un pinche luchadorazo, luchadorazo. Claro. Lo que hizo virus, lo que hizo virus hace dos semanas en New Japan en Estados Unidos de un luchadorazo. Esas son las cuestiones que yo digo. Esos son los que representan realmente a la lucha libre. Mira, estamos hablando que muchos representan a lo mejor eso, el wrestling mexicano ya es otra cosa. Como lo que decíamos, triple A, a lo mejor ya está enfocado en eso. Ya no es lucha libre, ya es otro tipo de... Lamentablemente no. O sea, yo no digo que esto sea bueno solamente estar en el wrestling. Obviamente el luchador tiene que tener las bases de la lucha libre, pero lamentablemente para el público y también el mexicano en un gran porciento, ya no es atractivo ver lucha ras de lona. El propio Consejo Mundial de Lucha Libre, si acaso empieza con una toma de referee, si acaso empieza con contactos así y terminan con puros vuelos, con puras acciones así. Y no me digas que no. ¿Por qué? Porque saben que en su mayoría el público, y lo he visto, porque he ido en cantidad de ocasiones a la Ciudad de México y voy a la Arena México y cuando los luchadores se ponen a llavear, el público está callado, el público está que no sabe qué onda, si no sale el qué monito aventándose una plancha, si no está los lances, los vuelos, el público no se enciende, no se prende. Ni los raquetazos, ni las llaves, ni los movimientos finales son de gran ambiente en el público que está en la Arena México como los vuelos o los lances. ¿Es eso, Hugo? ¿Pero qué pasa? Lo siguen haciendo. Porque para el público, al público le llama más la atención los lances, los vuelos, que ver el llaveo y el contrallaveo. Y te estoy hablando del Arena México, te estoy hablando porque yo voy, porque yo voy. Yo estoy en el terreno, viajo, y voy en funciones de viernes, lo he visto. No estoy hablando de suposiciones, no estoy hablando de que me contaron, no estoy hablando de videos que vi. Eso es, Hugo, eso es. Pero es normal, güey, es normal que la gente se emocione con un vuelo, es normal que se emocione más con un vuelo que con una llave. Pero entonces, ¿por qué dices que en Estados Unidos está mal y en la Arena México sea normal que se emocionen? Yo no te estoy diciendo que en Estados Unidos esté mal. ¿Lo estás diciendo? ¿Qué lucha fue la que ofrecieron de los mexicanos? ¿Cómo pueden ser ellos los representantes? Bueno, no, no, lo que te estoy diciendo yo es de que a mí no me parece que digan que esos son los representantes de la lucha libre mexicana, porque no es lucha libre. Pues son los que están dando de qué hablar, Hugo. Pues sí, porque la mayoría de la gente, mira, para el fan del Consejo Mundial que vio eso, fue motivo de burla nada más. Porque no, porque fue burla. Todo el mundo se burló, hizo memes de la lucha que dieron, porque a nadie le gustó, güey. Pero, al fan del Consejo Mundial. Pero al fanático de la lucha libre... Al fanático del resting, al fanático de la lucha libre triple A, se lo mamaron a esos güeyes. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen, güey, porque eso es lo que hacen. O sea, triple A... Imagínate, güey, yo tengo, no sé, güey, 29, 27 años que no voy a una función de triple A. ¿Por qué? Porque yo creo que me llevaron a el boleto. Vamos. No, 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 la verdad no me interesa, güey. Vamos. No me interesa, no me gusta, güey. Te pago el boleto, primera fila. Güey, me super caga que alguien se meta a una... Para que te emociones. No, 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 güey, la neta, no me emociona. Me super caga que alguien se meta a una lucha, que haya intromisiones, que salgan cabrones que no tienen nada que ver, que el referee se meta todo el tiempo. O sea, eso me super caga, güey. Y triple A todo el tiempo hace esas mamadas, güey. Y a mí no me gusta, güey. Y veo a la gente bien emocionada, güey. No, no, veo a la gente bien emocionada y es parte de su cotorreo, los referees. O sea, el trabajo que hacen los referees de triple A y los luchadores de triple A y todos los que trabajan en triple A es muy bueno, güey. Porque tienen a la gente entretenida, todo el pedo y la gente sale loca de ahí, güey. O sea, está muy chido lo que hacen. ¿Y por qué no puede ser un aficionado que entienda el concepto de cada empresa, de cada luchador? No, no, lo entiendo, güey. Lo entiendo. Entiendo su concepto, entiendo lo que hacen, respeto lo que hacen, pero no me gusta, güey. O sea, no voy a ir a una función de triple A porque no me gusta, güey. Es como si me dijeran, ay, güey, vamos al deshuesadero donde se avientan, güey, y truenan carros y la chingada y vidrios. Pues qué chingón y qué arriesgado y qué huevos de los cabrones que se avientan, se abren, se filerean, se meten tubos en la cabeza. Qué chingón, güey. A mí se me hace un pinche mugrero y no me gusta, güey. La verdad. Lo respeto y respeto el estilo y respeto todo lo que hagan y lo que sea. La lucha extrema lo arrespeto y digo, ay, güey, qué huevos de cabrones a estar haciendo eso porque está bien cabrón, pero que me digas, oye, te invito a ver esa madre. Nah, güey, qué hueva, claro que no. O sea, no, 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 no voy a perder mi vida, mi tiempo y mi vida por ir a ver esa madre, güey. La verdad no. Prefiero dormir o, no sé, ver Chabelo en la repetición en la tele o lo que sea, ver esas mamadas. A mí. ¿Quién te dice tanto daño, amigo? ¿Quién te dice No, güey, no es daño, pero no me gusta, güey, no me gusta. Si yo, por ejemplo. Vamos al deshuesadero. Yo te voy a decir, yo, aquí trabajo en Arena Coliseo de Guadalajara. Ya sabemos, güey. Ya sabes. Y los martes, y los martes por lo regular no salgo a ver la lucha, güey. Fíjate. Porque no me gusta, güey. Eso que trabajas ahí. No, no, no me gusta el ambiente a veces que se hace en el público, güey. No me gusta. Ah, bueno, estás hablando del público, no de la lucha. Sí, pero no me gusta, no me gusta porque está la lucha y la gente no le pone atención porque está en otro desmadre. Y eso me súper caga, güey. A mí la verdad me caga todo ese pedo y yo por eso no salgo. Y el domingo, por ejemplo, este domingo que hubo función en la Arena Coliseo de Guadalajara que regresaron los domingos, la arena era mucho menos gente, había 600 personas en la arena, pero pura gente de lucha libre, güey. Niños y gente de lucha. La función súper chingona, súper chido, todo bien chingón en el público, los niños metidos en la lucha, los luchadores metidos con los niños. Vi una función que no veía hace, no sé, güey, 10 años. Y me gustó. Y digo, eso es lo que a mí me gusta. Ese tipo de lucha es lo que a mí me gusta. Yo cuando iba mucho al Consejo Mundial, me encantaba ver a Pierrot y meterme con él y gritarle y que el güey volteara y me decía, cállese pinche mocoso. Yo disfrutaba mucho ese tipo de cosas en la lucha. Y hay cosas que ya ahorita veo, hay cosas que ahorita veo y la verdad ya no me late, güey. no me late ver. No llores. O ver, por ejemplo, o ver, por ejemplo, este, 10 Canadian Destroyers, ¿no? Así, seguidos, güey, ta, 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 ta. Y los pinches luchadores, ta, 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 ta. Y lo hemos, lo bueno, lo he comentado también. Güey, la triple manía en Monterrey, creo que fue, güey, una donde le avientan un pinche, lo agarran, lo agarran, estaba en la esquina el hijo del vikingo, creo que fue, creo que fue, no sé si fue el Aredo Kid o no sé quién, lo agarró de cabeza y lo azotó en el piso, pero de afuera y el vato se para y gana, güey. Dices, no mames, güey, ¿qué dices tú, güey, qué pedo? ¿Para qué lo ves? ¿Dónde queda? Ya ves, es que es lo que pasa. Uno tiene que ver, uno como padre, no puede dejar a los hijos valer más. Ay, no vayas. No, ¿para qué ver el triple A, ya ves? Tiene que ver uno al hijo. Tú de triple A que los propios fans de triple A, ¿eh? La verdad no. Los propios fans ni se acuerdan y tú estás dependiente de eso, yo triple A nada más veo, dos funciones al año, yo creo. No creo porque todos los días hablas de ellos. La de triple manía, no, la verdad no hablo de ellos, güey. Manda tu currículum, manda tu currículum. No, la verdad no. Manda, la verdad no. Estoy en el lugar que siempre quise estar y ahí tú. Qué bárbaro, Diego, qué bárbaro. No lo puedo creer. Bueno, pues amigos que siguieron esta transmisión, pues aquí está Hugo Toronca, el polémico Hugo Toronca, que es el estandarte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya no es Atlantis, es Hugo Toronca, el estandarte. Mi Atlantis de oro, 50 mil millones de dólares, perro, para que los vayan contando. No, hombre. Ni la arena México vale eso. Ni mil máscaras se atrevió tanto, eh. Qué bárbaro. Si creíamos que Octagon se pasó de lanza, ahora imagínate. Qué bárbaro Atlantis, ya ves. Algo no anda bien. Pero hacen mucho drama, hacen mucho drama con eso y la verdad, pues fue el sentido figurado. Únete el cotorreo, compadre, ya sabes. Máscara de Atlantis, y te voy a decir, la máscara de Atlantis. Todos sabemos que la máscara de Atlantis no vale como la de Fuerza Guerrera, esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero te voy a decir, la máscara de Atlantis, yo creo que por la trayectoria, por los logros, por todo lo que ha hecho, güey, es la más valiosa de la lucha libre mexicana. La verdad. Quitando al santo, quitando al hijo del santo, yo creo que es la más valiosa de todas. Dime otro. No puedo creer. Quitando al santo por logros y por nombre y por todo, yo creo que es la más valiosa. Voy a enseñar a Fuerza Guerrera este video, de lo que estás diciendo de él. O sea que... Yo no estoy diciendo nada. Lo estás haciendo a un lado. Tú no... Tú dijiste... Pero le digo que no se atreva a apostar con Atlantis porque lo va a desenmascarar. No lo puedo creer. Fuerza Guerrera, ya ves lo que está diciendo su gran amigo. Si esos son amigos... Hombre, qué bárbaro. Qué bárbaro. Mira, mira, como amigo le digo a Don Fuerza, le voy a hacer el paro para chingar a Atlantis, pero está muy pesada la máscara. No, la verdad. Pero bueno, Hugo, muchas gracias. Don Fuerza, pues júntese sus 50 mil millones de dólares. La arena México no vale ni eso, hombre, y Atlantis diciendo tanta barbaridad. Pero bueno... Ahí está. Ahí está. La México es como la... Mira, la México vale lo que vale la pirámide de Egipto, güey. ¿La pirámide de qué? Algo así, más o menos, es la arena México. Pues sí, porque puro espíritu anda ahí, pero bueno... Ya quedó, Hugo. Muchas gracias, eh, por conectarte. Claro, pues. Ay, a ver si no me metas. Bueno, muchas gracias, Hugo. Mándale un saludo a toda la gente. A veces quedando sin pila, pero me dio mucho gusto saludarte, me dio gusto platicar contigo, y espero verte pronto allá por Guadalajara. Ahí nos vemos a toda la gente del blog de la lucha, de la gente de Edson Ortiz. Felicidades por tener a Roberto Figueroa, de comisionado, de presidente de la comisión allá en Monterrey. Ah, también que íbamos. ¿Qué va? Tenías que amargar el rato. Felicidades, felicidades. Ya nada más falta que que el compañero, que tu compañero y amigo, este, no voy a mencionar su nombre, pero que sea el gerente de medios, de multimedios, también por ahí. No, no, no lo puedo creer. Sabes de quién hablo, ¿no? Sabes de quién hablo. El que te iba a demandar. Ya, ya, ya es mucha información. Saludos a toda la banda, y ahí me saludas a los perros muertos que estás contigo en Cruzados. Ok. Espero tenerte pronto en el podcast, ¿eh? Ya estás. Ándale, nos vemos. Muchas gracias. Y a toda la gente que nos sintonizó, muchas gracias también. Gracias por estar en este, en este live. Nos vemos próximamente. Espero tener a Hugo más seguido también para platicar con él. Y pues bueno, me dio mucho gusto saludarlos, me dio mucho gusto platicar de la lucha libre, que vean los temas de lo que sucede en la lucha libre. Y pues bueno, sin más ni más, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.